A través de la Gran Puerta de Oro en Colombia, atraviesa el río Magdalena. Un río que desemboca su alegría al pasar por nuestra hermosa barranquilla. ¡Sí, la arenosa Currán Parabella! La ciudad que nos vio nacer. Una ciudad que nos ha hecho partícipes de su progreso y desarrollo hace más de 80 años. Que nos permitió materializar su sueño más grande. Atrayendo de nuevo la mirada de muchos. Convirtiéndose así en la ciudad con mayor potencial y proyección de Colombia. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí nos quedaremos con ustedes, barranquilla. Hoy siempre nos sentiremos orgullosos de mostrarle al mundo el sabor y la alegría del progreso a través de esta ventana. Porque nuestro compromiso es seguir construyendo un camino de luz verde para el futuro de toda la región. Argos, luz verde.